en cada nueva cosa que hace, y lo hace todo, música, cine, teatro. ¿Quién de nosotras no ha suspirado alguna vez al verle? No sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero, tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro, digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero, si voy a tiendas tú vas sin freno, te me apareces en los espejos, como una sombra de cuerpo entero, yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que un perro, piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero, no va a caber en ningún bolero, te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto, que me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor. Porque un perro piensa que un perro, piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero, no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio, soy hoja seca que arrastra el tiempo, me dio feliz en medio del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel Bosé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!